Bueno chicos, soy SuperEdwin Todos pensadores que estamos aquí En Final Fantasy 7 Remake Y como están viendo Este no me pasa nada por qué Porque si no ven el directo anterior Mal hecho, o más bien bien hecho Porque, bueno, explicaron un poco de cómo va la cosa Pero lo malo es que ahorita mismo A esta hora, estoy grabando después de Terminar el directo, o sea, ahorita son las 8 en punto Pues, ¿qué pasa? Que hasta ahora, pues, estamos usando internet Todo el mundo, entonces pues Por eso me iba un poco Lagueado el directo, así que preferí cortarlo Y hacerlo en video, así que Aquí estamos Y como ven A ver Te puedes defender de los ataques presionando R, 1 para proteger O, ok, esto era lo que Yo quería saber Esto era lo que yo quería saber ¿Pero qué haces cubriéndote a ese? No, es que mi persona es un tonto Venga, dispara Que no, amigo En serio creo que te vas a poder dar Es verdad, que sigue vivo Espérate Que a ese tipo le tengo que matar Venga Van cayendo como churros Vámonos Puedes abrir cofres o puertas O para hablar con la gente Si ves la palabra Mantén Entonces necesitas mantener El lugar de solo presionarlo una vez Ok Ahí no me tenía que dar una vez Obtuviste dos pociones Perfecto, por aquí no hay más Espérate Estos juegos ya me los Efectivamente Yo es que jugué mucho The Legend of Zelda O sea, ustedes ya saben que Hace tiempo yo jugué The Legend of Zelda Viral of the Wheel Y Aunque no lo completé Así en videos Me lo pasé Me lo pasé fuera de cámara ¿Sabes? Por eso no lo quise volver a grabar No Esa es la misión principal Espérate Puedo romper estas cajas ¿No? Sí, mira Y ya por acá ya no puedo hacer nada Bueno, vamos para acá ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea, yo solo soy un mercenario Tuvo un placer trabajar con él Un placer verlo también Aquí vamos A ver ¿Estos dos son parejas o qué? A ver Tronco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, ok, hablar con esto, ¿no? Uy, el grandulón ¡Eh! Uy, 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 uy Uy, a este tipo como le parta la cara Hombre, yo también estaría igual, ¿sabes? Mientras me paguen Hombre, a ver Si yo fuera un mercenario Lo cual no soy Y lo cual no seré Pero si llego a hacerlo Eh, literalmente Solamente me importa el dinero O sea Ya lo demás no me importa No me importa la cosa Y lo demás, ¿sabes? Espero que valgas todo el dinero O sea Encima El hijo de A ver A ver, escúchame Yo estoy haciendo más que tú Venga Y encima soy el más fuerte Soy el más chulo aquí Pero si mal no recuerdo Este tipo era un villano, ¿no? O sea, mi personaje era un villano Uépale Puedes presionar R3 para seleccionar Presiona R3 nuevamente para dejar de seleccionar Puedes usar R mientras tienes un A ver, tú A ver, eh ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, ¿qué estoy haciendo? Venga, ataca Me cago en todo Este no Bueno tú, bueno tú Esta pantera Tronco Joven, es que me equivoco de botón Dale Ataca 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 que verás cómo te va Me da el hijo de su madre ¡Qué perro! Venga Modo operador Venga Venga Toma por saco tú Ok, el ascensor está aquí, ¿no? Venga, vamos Millie La gata se durmió aquí en mis manos Hechizos, objetos ¿Qué objetos tengo? Bueno, pociones y uno de Eterno Ok, me gusta Venga Bueno, tú pues Me parece que soy el último Tu tronco, a ver Tú me caguen Tu tronco odio a esos perros A ver También hay que los vistos y los odio Tu tronco, ¿pero cuánta vida tiene? A ver No voy a hacer que los hechizos Perro guardián ¡Ojo! ¡Sí, que sí funciona! Modo castigador ¿Dónde está? Venga ¡Ataca, ataca! Ok, encima corro con el R1 O si no, con un click Modo castigador Perfecto Lo que no estoy teniendo en cuenta Es que literalmente Me la estoy jugando mucho Y no estoy mirando la vida Tengo 200 de vida A ver, espera Objetos Una poción Tu tronco, déjeme tomar una moción Soledores Podemos atacar en la comandia Pero escucho que ellos hacen buenos guard dogs También Betes que has visto algunos reactores Entonces, ¿cómo nos llegamos a la pared Abajo de Mako Dejeme No te detrás de mi, ¿verdad? ¿Tú? ¿Estás preocupado a la mano que le mató? ¿O es que es un bello Un bello, pequeño dog ¡Hazlo de tu camino, madre! Podemos hacer esto con ti O podemos hacer esto sin ti Un reactor diferente, un layout diferente Depende de cuando fue construido Nunca he visto uno como este Pero lo haré Perfecto Pero antes de ir Por favor Objetos, pociones Ojo, esto cura mucho, ¿eh? Esto cura mucho Perfecto No te preocupes Biggs va a tener la puerta abierta pronto Ok, pues de momento tengo que esperar, ¿no? Ok, voy a hablar con este tipo A ver qué Perfecto Otra, sube que haber registrado Atrás primero ¡Está terminado! Esa es mi línea A ver, cada persona que tiene una habilidad puedes activar No, no Con la habilidad de cambio de modo de cloud puedes cambiar entre el balanceo de operador Si, yo ya le había dado A ver, en el modo castigador clave se mueve lentamente, pero Voy a dar un ataque más poderoso de la vida Además no me lanzo contra ataques Que se defiende un ataque de cuerpo a cuerpo Sin embargo, no puede defenderse contra ataques a la larga distancia A ver, sin embargo, no puede defenderse contra ataques a distancia o magia Cuando va de esos ataques Amigos, o sea que tengo que atacar a corta distancia, ¿no? Voy a lanzar ya Espera, 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 espera Quiero ver qué hay por aquí Es que aquí O sea, yo creo que estas cosas que yo hago O sea, acabo en plan de buscar Mira, ya sabía yo que me iba a dejar algo Mira, estas cosas así como de búsquedas Las voy a cortar lo más probable Porque es que también sería muy aburrido que alguien Que alguien tal vez buscara cosas Pero es que yo lo hago por el simple hecho de obtener más, ¿sabes? Ok, acá es donde vengo Ya por aquí ya no hay nada Algo que no entiendo es la cosa esta de la vista, ¿sabes? De cómo cambiar el objetivo Ok, hablamos con esta Venga, ahí entro yo Tengo que hablar con ella siempre o qué Ay, espérate Espérate Antes de presionar cualquier cosa o hacerte cualquier cosa A registrar cualquier sala En la sala de aquí no hubo nada, ¿no? Cofre, 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 cofre No, aquí no hay nada Ok, voy para allá Eh, vale No, estas no se pueden destruir Pero esta sí Y ya no hay nada Bueno, ahora lo contigo A ver, desgraciado ¿Cómo que más errores, hijo de tu madre? Venga, le expulso Ojo recuerdo del pasado No, 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 no ¿Estás ignorándome? Ojo Ya estaba a punto de hablar, tronco ¿Por qué haces eso? Tifa y yo, ¿qué? Quiero saber Ya me da curiosidad Tifa y yo Tifa y yo, tronco Es que ya quiero saber Estos Zularats Aparean a llamar a ellos Avalancias, señor Estamos ahora Investigando Si se pertenece A la misma grupo Que hizo el intento En tu vida Rest assured Nuestros inquiries No tardarán No tardarán No tardarán Este es el primer objetivo Es para desgraciar El planeta Donde tú dormes Donde tú 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 No desgraciado Y no desgraciado No desgraciado ¿Vas Realizas ¿Vas Marco Es ¿Vas No desgraciado Es La Vida De Nuestra Vida La Vida Vida Me preocupo menos sobre el planeta y más sobre los próximos 5 segundos. Save the screaming for later. ¿Estas son torretas o qué son? Ya ves, o sea, me pueden ayudar un poco, ¿sabes? Ojo. Ya ves. Ya ves, te debes haber perdido más dinero. Hombre, y yo creo que si me llegan a pasar eso, ¿sabes? Se une al grupo. ¡A ojo! A ver. Barres especiales en ataques de distancia. Mantieniendo, guardar los disparos. Unes poder, sostener el fuego automático. ¿Vas a lanzar tu espada, Adam? Ese es un hombre con una arma. Estas 10 canas no tienen nada en mí. ¡Tienes ganas! Estoy en el camino. Algo presionado. Ok. Au. Cuidado con el otro. Ya ves esta muerte. Uy, ¿para qué es eso? ¿Puedes cambiar mi diferencia de verdad? No, 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 no. Usa... No, no, no. No, no. Yo de esto me encargo yo. Bueno, tú. Perfecto. ¿Dónde está el otro? Perfecto. Y, ¿a dónde vamos ahora? Espate. Un cofre, cofre, cofre. Un cofre, cofre, cofre. Conosco. Mira lo que tenemos aquí. El sistema de seguridad de laseras. Great. Estas cosas te afectan más de tu orgullo, si no te preocupes. Estas te cortan en tamaño y luego... Pero creo que has hecho esto antes. Sí. Fíjate el timing de laseras. Y luego, haz un movimiento cuando se descarga. Exactamente. Voy primero. Nada como un pequeño peligro para que la sangre se empiega. ¡Hey! Just keep those baby blues of yours on me. Pero bueno, ¿qué haces? Puedo ver nada cuando no estés en una batalla manteniendo esto. Ah, efectivamente, esto es lo que yo estaba viendo. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho. Y es más de lo mismo. ¡Vamos! A ver. Aquí hay unos... Uf, esto se... Ahora. Ah, me dio. Ok. No, a mí me dio un poco, pero bueno. No llaman a esas cosas cajones por nada. Venga, a por ellos. Venga, a por ellos. Ok, ahora me está viendo. ¡Hola amigo! Ojo. Golpea los enemigos con cierta de ataque. Soy... A ver. Encuentra el ataque más efectivo para lidiar rápidamente con cada uno. ¡Hey! ¡Está no moviendo! ¡Suscríbete! ¡Déjalo a todos ustedes! Bueno, pues al momento esto sirve, ¿sabes? Para aturdirle. ¿Qué afuera de aturdirle tú? ¡No me jodas! ¿Qué afuera de aturdere? No me jodas. ¡Sí! Ya está. No me jodas que hayan si... No, no, no. No me jodas que hayan si... No me jodas. Deja, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Viro. Ahí estamos. ¡Quémate! Bueno, tú. Viva y aprende. Hombre, yo me calculo como unos veintitrés. Veintitrés para abajo, ¿sabes? No creo que mi personaje tenga tantos. Ese es nuestro objetivo, el core reactor. Tengo que poner la bomba en la parte inferior. Vamos abajo. A ver. ¡Pero qué maco ni qué maca! Un tronco, a ver. ¡Web! ¡Jeje! ¡Sabía! A ver, es que esto es camino secundario. ¡Hija de esa madre! No puedo irme para atrás, ¿no? Perfecto, me acabo. Ay, bueno, pues nada, pues no me deja de investigar. Vamos para allá. ¿Crees que puedes pararme? No, no, no. Pero es que casi hay un personaje. ¿Qué tronco? Voy a quitar el modo operador para poder... ...e... 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 ...el modo castigador? Necesito aprender a cómo... ...poner las cosas de la mira, ¿sabes? ...es... 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 ...habilidades. A ver, barra, hechizos. Electro. Torre atrás. Perfecto. Y... ...continuamos. ¡Oh! ¡Hostia! No, pues mira, pues cae un cofre. Adiós, hay que usar posiciones... Ya que el juego termina cuando el video de todos los memes llega a cero... Ostras... Espérate, tu pues espérate, entonces... No, es tarde. X. Objetos. Poción. Cloud. Ok, agarro esto. Estoy no lo sabía. Ok, se acababa el juego cuando... Cuando los compañeros mueren, cuando los protagonistas mueren. O sea que ahora me lo tengo que tomar más en serio, ¿sabes? Yo me lo he tomado, ¿sabes? Por jiji, jaja, pero vamos. Ahora, por favor, seriedad. A ver, ¿ahora dónde tengo que ir, tronco? Ah, por acá, ¿no? Si es ser un camino secundario, entonces por acá es el principal. Vamos por allá. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. O sea, me daría una pereza. All right. Let's see if Little Stamp really can bite the hand that feeds. Hmm. Go on. Do the honors. Prove to me you're the mantifa, say as you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job. Bueno, pues no me queda de otra. Oh, esa risita. Oh, no. Oh, no. What's wrong? Hmm. Hmm? I'm fine. What about the timer? You call, Merc. Ok, lo voy a poner a 30 minutos. Lo voy a poner a 20. Pretty cocky, ain't you? Hombre, yo creo que me lo puedo pasar todo esto en 20 minutos. Pero como que trecieron? O sea, encima me apunta el desgraciado. Atrás. Oh, esto va a doler. Esto me va a doler. Bueno, 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 lo que me acaba de doler. Ay, Dios mío, lo que me acaba de doler. Me quito el nuevo operador. Madre mía, tú, como me voy a... ¿Qué? Hijo de su madre. Tú, que me revienta. Hijo de su madre. A ver, ¿algunas tiendas realizan que se aumentan a los niños cuando ataque es imbloqueable? Si te voy a poner. ¿Dónde lo puedo meter? ¿Tienes algo que quieras decir? Lo tropo. No me la puedo creer. Ok, espérate, espérate. Objetos. Pocion. Cloud. Rápido. Objetos. Poción. Cloud. Eh, objetos no me dejó más, ¿no? Bueno, que perfecto. Ya estoy recuperado. Esto va a doler. Es que madre mía, tú. A ver, hechizos. Piro. Escorpión. Modo castigador. Modo castigador, rápido. Menú de ataques. Cloud. Habilidades. Carga por favor. A ver, esporqueamos. No le hace nada, tú. ¿Va dónde se va? What? Espérate. Monstruos. Ok, cambio rápidamente. Acabo. A tu leído. Venga. Modo castigador. Habilidades. Audaz. ¿No te dije que usas magia? No te vas a llorar. Piense lo que quieras. Pero solo... Ok, cambio rápido. Necesito que cambie rápido. Esto me deja, ¿no? ¿Por qué está en cinemática? ¿Qué diablos es eso? ¿Por qué? Puede ser lo que viene. Al atrás. Ay, Dios mío. No le hago nada. Pues no voy a poder hacer nada. Ok, tengo una idea. Le hago mucha vida, ¿eh? Necesito que retorcero un poco, ¿eh? Hey, ¿quieres que te dejarte detrás? A ver, piro. No escapié. Ya habría más, sí, simplemente aguantar. Estoy esperando. Tronco, si sigo haciendo esta tontería me va a matar. Me mató. Cuidado. Madre mía, las rojas de atrás. Cambio. Menuda interacción. Ostras. Yo iba a hacer un ataque poderoso, pero no. No tengo más. Ok, objetos. Fusión. Tomate un otro tan en parre. Ostras. Necesito bloquearlo a todos. Ok, a lo mejor con esto lo logro romper, ¿eh? Ok, pues casi. Necesito darle más. Ojo lo consigo, ¿eh? Esto te herido. No. A ver. Recibir de amigos, recibir de amigos llena tu barra de límites. Cuando la barra esté llena, puedes usar límites. No lo atas. Ok, perfecto. Y ahora es cuando me despejaré el límite. Ya espérate, porque uso el límite. Corte cruzado. Despejate. Venga. Ojo. Ojo. Ojo, verás tú. Ojo, verás tú. No quieres ser derrotado por ese límite. ¿Eh? ¿Entonces, qué hacemos? No te derrotado. Tienes cobrado detrás de ese límite. Ostras. Ok, antes de nada, por si me llega a dar, le voy a dar una poción a cada uno. Claude, tómate una. Ok, necesito un poco más. Ok, perfecto. Y poción y barrio, tómate una. ¿Por qué no cambié el personaje y le di? Ya verán por qué. Porque voy a ocupar lo demás para esto. Aprendí mis errores. Modo castigador. Atrás. Ocupé. Qué mal. A ver, habilidades. Carga perforante. Me da igual que me dé. Eso ahí no me gustó. Eso no me gustó nada, ¿eh? Ostras, tú. Es verdad, me tengo que correr ya. Rápido. Objetos. Poción. Cloth. No me lo mate, ¿eh? Ok, ya lo alcancé a dar el gusto. Me está cargando el acerto. Cuidado. Venga, un ensayidito. Y no me alcanzo a cubrir a tiempo. Ok, rápido. Atrás. Hechizos. Tengo que hacer algo sobre estas ruedas. ¿Cómo? No le di. Hechizos. Piro. Ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahí sí me comí una buena. Ok, a ver, objetos. Voy a curar a Cloth. Ok, atrás, atrás. Objetos. Pero sí que tienes que curar el estudio, desgraciado. Y cambio a Cloth. Ya pongo un modo de castigador rápido. Pongo nuestra D. Pongo un castigador ahora. No, me la puedo creer. No, ya no me pongo un otro castigador. Ok, ahora. Atrás. Rápido. No. Carga perforante. Eh, audacia. Perfecto. De momento estamos aguantando, eh. Ok, madre mía. Madre mía, es que no me pongo a ver. Ok, ok, mira. La banda derecha. Hijo de su madre. Mira. Hechizos. Viro. Pata derecha. Fuera la banda derecha. Rápido. Hechizos. Viro. Pata izquierda. Venga. Atrás. ¿Esto es un guardia? No. No me dio tiempo. ¿Esto de qué? Hechizos. Hechizos. Viro. Bueno, espérate. Hechizos. Viro. Scorpión. Ya está nada de caer. Pero es que no tengo más hechizos. Ok, rápido, rápido. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar y darle vida a Cloud. Si no se me muere, me muere, me he jodido. Y aquí uso un disparo concentrado. Y ahí estamos. Y ahí que Cloud, vamos. Necesito darle. Necesito darle. Habilidades. Carga pericolante. Carga pericolante. ¿Tu dronco, muérete ya? Ahí está. No, estaría muchísimo que me lanzara a su último láser, eh. Estoy jodido, ¿no? No, 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 no. Deja, la bomba! A ver, no. No, no. No, no. Ok, bueno, el macro, puede ser 10 minutos tú. Ha! ¿Escón lo escucháis? Los diablos te mostró lo que se ha hecho. Vamos, tenemos que moverlo. Ok, vámonos. Menos mal que lo puse a 30 minutos, eh. Porque si no, vamos. Complicado. Tronco, apúrate. No te quiero leer el trasero. Ok, tenemos 29 minutos, o sea, de sobra. Por el otro lado, no me acuerdo. Tronco, corre. Es que ahora mismo no tengo tiempo de esto. No tengo tiempo, eh, no tengo tiempo. Ya luego me curaré con unas pociones. Acabo en la... Venga, para afuera. Tronco, ¿por qué no me deja subir? A lo mejor se los tengo que matar. A ver. Ahora me deja subir. Tronco, ¿por qué no me deja subir? Ahora, me ca... Deprisa, deprisa. Ok, mira, mi intención es mi duda, o sea, tampoco es tanto. Mira que la chica también me ha podido ayudar un poco. Ostras. Me necesito salvarte, tú. Te voy a salvar. Me necesito salvarte, tú. Te voy a salvar. Mi héroe. Hey, nos juntaremos allí. Vea a Jesse. Ok, pues vamos para allá. Se llama Jesse, ojo. Ven aquí. Esta ruta debería dirigirnos hacia Barrick, probablemente. Madre mía, no me fío, vamos, lo más mínimo. No me fío, lo más mínimo, no me fío. Pues ya sé que me estoy apurando. Tronco, es que o me apuro o muero, 28 minutos. Tronco, apura a ti. Muévete, muévete. No te ayudas. Disculpe, es solo, es que me mantiene enfocada. Me sorprenderé si no hablo. Ok, no me deja mirar hacia el otro lado. Parece que me lo preguntan. Ok. Ahora ya me. Vamos. ¡Ahí está! ¡Voy a ti, ven! ¡Fárdenos un camino de aquí! ¡Pero entonces! No te preocupes, estaré bien. ¡Ostras! ¡No me haces esa chica, eh! ¡Ah, ok! Ex-soldado. ¡Ah, es verdad! Este, este tipo era, era un soldado. Ya está. ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, doing, corre! Madre mía, es que ahorita mismo... Mira, literalmente, me alegro de que no haya puesto 20 minutos. ¡Vamos! 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 ¡Habilidades... ... y audacia. A ver, a lo mejor si la guardé en juego no. Pues no tengo ni idea de esto. Ahora ya tengo suficiente. Hechizos. Piro. ¡Venga! Y voy a hacer un último más. Aquí me la estoy jugando porque me puedo curar. Pero no quiero. Modo castigador. Perfecto, está aturdido. ¡Vamos! ¡Perfecto! Pues vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Mira, ahorita no me alegro porque si no... ... eh... ... tendría como 16 minutos, ¿sabes? Y eso no me haría nada de gracia, eh. Tendría 16 minutos de tiempo. Y menos como están teniendo varios bichos... ... pues vamos, mucho menos. Menos mal que no me lo pase la primera vez... ... que puse a 20 minutos, eh. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre desgraciado! ¡Espera! Objetos. Poción. Cloud. Nunca está nada mal por una pocioncita. Pero bueno. ¡Venga, me vas a tocar tu la moral a mí! ¡Venga! ¡A mí me vas a tocar la moral! ¡Ay, a dónde tengo que ir! ¡Aquí no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quiero que ir por aquí! En vez de que en las escaleras o un lugar secreto... ... a ver si aquí hubo un enemigo que irse por acá. ¡Ay, corre! ¡Ok, ok! Es que lo malo es que... ... te ponen enemigos a él para que ustedes saben su acompresión. Me voy a poner en modo castigador. Me pongo en modo castigador porque estos tipos pelean así a corta distancia, así que voy a aprovechar. ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Cloud. Y espérate. Habilidades... ... Así le doy a los dos. ¡Ostras! Barret, por favor, necesito que me cures a Cloud, porque Cloud está a punto de morir. Cloud. Ok, uno está aturdido. Perfecto. Y muerto. Vámonos. What? ¡Ostras! Espérate. Muerto. Vámonos. ¡Dale, dale, hijo! Le di al cuadrado sin querer. Ok, estamos en el ascensor. ¿Cómo? Ah, bueno, yo creo que lo conseguimos de sobra, ¿sabes? Ok, supongo que cuando estás en el ascensor se acaba el tiempo, ¿sabes? Sí. ¿Qué haces? ¿Están destruyendo todo? ¿Están matando? ¿Qué? ¿Pero qué haces? Ah, o sea, están sacrificando todo para matarnos a nosotros, ¿no? Vamos, 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 vamos. Ojo. Relájate, amigo. Perfecto, y ya podemos empezar a rezar por nuestras vidas. Ok, a ver, veamos. Madre mía, es que literalmente, literalmente sacrificaron todo esto. Ojo. Ojo, a lo mejor, esa chica, cuidado. A ver, perdón, chicos, pero es que se cortó el clip. Ahora, ¿dónde lo dejamos? Buah. Buah. No hables, no hables. No hables, no hables. I follow the instructions to the letter. Maybe it trigger a reaction with the Mako. Well, let's hope the city is still in one piece. But the planet is what matters, right? No, 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 no. I mean, esto debería ayudar a algunos. After all that, it'd better have. Anyway, let's get going. We in sector eight? That'd be just down there. All right, Dan. Lead the way. You got it. Heh. Pero, pero yo no trabajo para ellos, ¿no? O sí? Cuidado por las luces de vivo, están en todo lugar Ah mira por acá Tronco, ¿porque siempre tengo que ser el ultimo? Eso es ser un poco racista eh Mano, ¿que es eso? Nunca he smellado nada tan malo ¡Oh! ¡Es mi! Tengo que hacer algo sobre eso, y pronto Ok, ostras tu, es que madre mía Ok, yo no me quiero atrasar porque es que vamos, no me quiero atrasar Porque capaz de que caiga una piedra entre medio, entre medio o capaz, sabes Hey, puedes descubrirlo después Uh, estoy corriendo en el puente aquí Puedes refuelar a la base La próxima vez tendré que traer un pequeño picnico ¿Cuánto lejos tenemos que ir? No, no lejos Uh, dos pociones más Oye, escúchame, lo de los cobreces estaba bien eh A ver si por lo menos agarro más pociones Están de vuelta, entonces Voy a cerrar la bomba No puedo esperar a verte, Marlene No puedo esperar a tomar agua No puedo esperar a tomar agua Ojo ¿Que paso? Ella es buena para ir MED Right Atención a todos los ciudadanos Atención a todos los ciudadanos Esto es un alerta del Centro de Emergencia de Srimra. Los intruders no identificados han detonado la bomba dentro del MAKO Reactor 1. Múltiples explosiones han sido confirmadas, como el fuego continuo. En respuesta, una alerta de desastres ha sido publicada en sectores 1 y 8. Las estructuras en el área están en riesgo de desgracia, rendiendo el sector todo peligroso. ¡Ostras! Esto es lo que causamos. Siempre sabía que esto iba a ser malo. Y esto es solo el comienzo. Tienes que mirar la imagen más grande aquí. No hay nada que luchan por siempre sin sacrificio. Aunque no puedes llorar, sé que estás en dolor. Justo como el planeta. Pero está bien, porque estoy aquí para ti. Para ayudar a descargar la carga de tus brazos. Tus temores, tus preocupaciones, tus preocupaciones, tus preocupaciones... Y sí, tus temores. Cuál es tu problema, te tengo. Entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento, boss? Eso es fácil de hacer. ¡Nos vemos en casa! Pero si yo ya no tengo que ir, ¿no? Tronco. Para ver si mi trabajo ya terminó. Tronco, ¿hasta cuándo va a terminar mi trabajo con ellos? O nunca termina. Hey. Me gustaría mi dinero ahora. Puedes tenerlo. Una vez que estemos en la base es cuando... Cuando me pagaran ya, ¿no? Cuando podré ser libre de esta prisión. Hugo. No necesito decirte lo que esto es, ¿verdad? No, no. No necesito. Es un material de sanidad. Puedes tenerlo. Para salvar mi vida. Solo haciendo mi trabajo. No hay nada más. Sí, sí. La verdad es que estoy feliz de estar ahí. Es un saludo de ganas y habilidades. Y no puedes confiar en ganas. Unas palabras para vivir. Un saludo de ganas. Sí. Bueno, gracias. No sabes cómo usarlo, ¿verdad? No sabes quién era, ¿verdad? No sabes quién era, ¿verdad? De... No sé cuántos. De 80, creo, dólares. De 80 dólares. Y... Me daban materias. Materias de regeneración. Y no me acuerdo qué más. Pero... Por lo visto, nada más me va a dar esta, don Che. O a lo mejor ya las tengo equipadas y no me he dado cuenta. No sé. ¿Por qué? ¡Ostras! ¡Pero váyanse ya! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Ostras! ¡Tú! a ver tronco vayanse ya mira que mira que les están mira que les están diciendo la estación está intacta mis es que madre mía si es que mira eso no verás voy a recordar algo es el lugar donde yo vivía no ostras es el tipo al que tengo que matar si mal no recorrecerá el tipo que tenía que matar no me la puedo creer estoy alucinando no estoy alucinando confirmamos ostras tú este tipo era un enemigo no bueno obviamente va a ser un enemigo o sea tronco ven aquí mira que puedes correr también ya estamos igual que el detroit a ver necesito necesito ir por él hasta que está aquí qué pasa tronco avanzó avanza tú puedes yo sé que tú puedes izquierda dónde está el tipo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes cloud tú no eres real o sea este tipo estaba muerto ¿no? ¿eh? ¿eh? te maté con mi propio oh, no necesitas recordarme ¿cómo? estoy alucinando te maté con mi todo lo más tu dentro de la vida esto es eso ahora tengo miedo que preguntarle ¿cuántan lo más 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 está lo más lo más lo más No me la puedo creer. Bueno, eso ya pasó, o sea, eso no es así. ¡Ostras tú! Es una cosa simple. ¡Suscríbete, Cloud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Cloud! ¡Suscríbete! ¡Ajumente con esa maldición! ¡Ojo! ¡Ok, tuve una alucinación! Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hijo de tu madre! ¡Pero yo te maté! ¡Ojo! No importa, piensa de eso como un memento. ¡Ojo! He oído de eso, ¿sabes? ¿Cuánto? Bueno, eso depende del cliente. En tu caso... Está en la casa. ¿Hm? Los amantes usaban a darlas cuando se se reunió. ¡Roll! Tuve una flor amarilla, ¡ojo! ¡Gracias! Estoy involucrado en cosas. Las cosas peligrosas. ¡Oh, estoy seguro de que lo estás! ¿Y así? ¡Suscríbete a la distancia! Espera. ¿Crees que alguien está ahí para encontrarte? ¿Es eso que todos te están trabajando? ¡Relácte! ¡No se va a atacarte! ¡Pero prometo! Eh... Bueno, 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 bueno... A mí me van a atacar. ¡El reactor es azul! No deberías estar aquí tratando de selfie. ¡Ojo! ¡Pero me! ¡Ojo! ¡Eso estaba en el trailer! ¡Ahora los veo! ¡Eso estaba en el trailer! ¡Ah, bueno, lo que faltaba! ¿Estás blindo? ¿Sabes? ¡Estás bien! Verás. ¡Espera! ¡Fue un placer, madre mía! ¡Fue un placer en el trailer! ¡Ahora ahora! Eh... ¡Obliégame! ¡Venga! ¿Quién va a atacar? ¡Nadie! ¡Venga! ¡Ojo de su madre! ¡Me está atacando por detrás! ¡Tienso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye, ya está! ¡Tengo que ir por esta chica! ¿Qué le pasa a esa chica? ¡Ay, por qué no es! ¿Pero por dónde el carajo se fue? ¡Ah, por acá! ¡Tronco, por dónde se fue! ¡Tronco, es que no sé a dónde se fue! ¡Mira, me encontré aquí un cofre sin querer! ¡Algo! ¡A ver, pero si esta chica se fue por aquí! ¡Dios, que me parto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Pero si es que es verdad! ¡Pero ya hay algo que me está destrozando la vida! ¡No, pegas! ¡Ojo, que tengo hechizos para curarme! ¡Ojo, eso está bien! ¡A ver, tronco! A lo mejor, si me aparecen enemigos por ahí, quiere decir que tengo que ir por ahí. Yo sigo esa... Esa ley. ¡No, los chuchos! ¡No, los chuchos! ¡Ojo! ¡Ehh! ¡Hijo de su madre! ¡Pero! ¿Estoy aturido tú? Ah, no. Tengo el... La cosa está en modo que has llegado. Joder! Venga, a ver. Empezamos. ¡Venga! ¡Va afuera! ¡Oh, ganos de un nivel! ¡No! ¡Perfecto! Madre mía, juego más joven de poner. Habilidades, audazos. ¡Gravos! Audacia. Nada, estoy muerto. Uf, tengo que encargar rápido de esto. Un descuido y estoy muertísimo. Ahora. Madre mía. A ver, no voy a usar el límite. Me voy a curar. Ahora. ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! Vamos a agarrarlo. Oh, bueno, no sé a dónde ir. No sé a dónde ir, de verdad. No sé a dónde ir, de verdad. No sé a dónde ir, de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito volcar otro camino. A ver, 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 a ver A lo mejor si los sigo atacando, a lo mejor algún día pararán. No, aquí no se puede. ¿Cómo que quiso los techos? Ah, lo veo. Lo veo. ¡Ostras! No me lo puedo creer. Cuéntate prisa, Cloud. Madre mía, no tengo tiempo. Esto es correr o morir. Esa es tu que aquí hay un cofre. Tu tronco, necesito el cofre. Perfecto. Un aro de hierro. No sé para qué servirá, pero bueno. A lo mejor lo puedo vender o algo. O lo podría utilizar para vender cosas. Yo que sé. ¿Y ese tipo con escudo? Jope, a ver. Hechizos, tiro. Hechizos, cura. Vamos. Me persigue. Es de esos tipos, ¿no? Perfecto, vámonos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Me pone... ¿Por qué me pone que es sin interrogaciones ahí en los metros? Espérate, voy a acabar con todos para ganar más diferentes de experiencia. Y encima voy a abrir esto, ¿sabes? Perfecto. Y abro este. Bueno, pues justamente este no me daba nada, ¿no? Perfecto. Venga. Continuando. Oh... Ok, estoy jodido, ¿no? No. Así que me quito en modo operador. Hechizos. Tiro. A este. Perfecto y me voy a matar los dos de una. Ok. Ahora demon, ni siquiera estoy viendo lo que estoy ganando. Hechizos. No. Piro. Perfecto. Ostras. Atrás. Hechizos. Tiro. Ojo. Madre mía. No, se le va a quitar la atribución. Ok, rápido. Hechizos. Cura. Modo castigador. Perfecto, ya estaría... Continuando. No. Corre. Hechizos. Cura. Cloud. Hechizos. Bueno, no voy a usar más hechizos. Ostras. Me tiene enrollado, ¿eh? Eh, compramos. Me tiene enrolladísimo. Ok, o sea, los que más problemas van a dar, van a ser los de escudo. No te rías de un oponente, amigo. Ni menos de alguien como yo. No te rías de un oponente, amigo. Nunca subestimen a sus oponentes. Por más débiles que parezcan, vamos. No, no te rías de unompony. No no. No, polla. No. No, no. Tiro... No, 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 noSe houses. Las temper posibles. ¡Uff! ¡Uff! ¡Let's do this! ¡I see you! ¡Yah! ¡Ay Dios! ¡Hechizos! ¡Pyro! ¡Muerto! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Tanta vida tiene este tipo! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cuidado que este tipo se me mata! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Este tipo me mata! ¡Me está perdiendo! ¡Ah! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Uff! 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 ¡Nada! ¡Una posoncita! ¡Perfecto! ¡No me c***! ¡Cuidado! 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 ¡Uff! ¿Atrás? ¿No puedo correr? No, no. ¿Cómo quedo ahora? Cuidado. ¡Ostras! Cuidado. Acá atrás. Ahí, ¿te descuidaste, amigo? Cuidado. ¿Ahora? ¡Arturrete, ya digresión! Objetos, voy a usar una poción. Atrás. Perfecto. Bueno, que has quedado, Ador. Perfecto. Por fin. ¡Uff! ¡Uff! ¿Este tipo no lo conocía? ¿Quién era? ¿Este tipo no lo conocía, no? No. ¡Abrame ya, por favor! ¡Uff! ¡Ojo! ¿Están con mi paga? ¡Yo solamente vine por mi paga! Espera. Tengo una pregunta para todos. ¿Qué? ¿Has estado atacado por un enemigo invisible? ¿Qué? ¿Qué? Tengo una capa de ropa. Ven y se fue como el viento. ¿Hm? Pensé que eran invisibles. Estaban antes. Estaban. Solo los vi después de que me agarré. ¿Esta nueva arma de Shinra? ¿Para que? Más como una alucinación insustrada de panica. No importa. Olvete que dije nada. Ok, tengo miedo de estas cosas, esas cosas a saber que eran Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, soy Super Edwin 2.0 Y bueno, hasta la próxima, adiós